Vamos a información porque si hoy fueran las elecciones para gobernador de Puebla Morena encabezaría la intención de voto, encabeza la intención de voto con el 37.5% de la preferencia electoral de acuerdo con la encuesta que publica Heraldo de México hecha por Poligrama. En segundo sitio, el Partido Acción Nacional con 18.7%, es decir, Morena tiene el doble de preferencia electoral que el Partido Acción Nacional 2 a 1 le gana Morena al fan. Tercer sitio, el PRI con 8.1 y Movimiento Ciudadano 4.3. PRD al final con 2.8, Encuentro Solidario 2%, el Partido del Trabajo 1.4 y el Partido Verde 1.3 El 23.9% dice que la gente dice la gente que no votaría o no votaría por ningún partido pero lo destacable es que Morena le saca 2 a 1 a su más cercano competidor que es el Partido Acción Nacional Ahora, vamos a los nombres, los nombres de quienes suenan para ser candidatos a gobernar el Estado de Puebla Del lado del Frente Amplio por México Eduardo Rivera, Presidente Municipal de Puebla encabeza la preferencia para ser candidato a la gubernatura con el 34.4%. Ojo, esto es solamente entre la gente que simpatiza con el PRI, el PAN y el PRD solo simpatizantes del Frente Amplio por México 34.4% dice que Eduardo Rivera luego en segundo lugar Blanca Alcalá con el 11.6% y es del PRI luego Nadia Navarro, Senadora del PAN Genoveva Huerta, Diputada del PAN están empatados con 5.4% y el 43.2% de la gente que está en el Frente Amplio por México no votaría por ninguno de esos aspirantes por ninguno de esos nombres Ahora, vamos al lado de Morena En Morena que repito, tiene 2 a 1 de ventaja sobre el PAN Alejandro Armenta, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República va al frente de las preferencias para ser candidato a gobernador de Puebla tiene 26.6% de la preferencia electoral entre los morenistas poblanos En segundo sitio, Ignacio Mier Presidente de la Junta de Coordinación Política en Diputados con el 15.9% es decir, son 10 puntos más de 10 puntos de diferencia entre Alejandro Armenta que le lleva de ventaja a Ignacio Mier Claudia Rivera, expresidenta municipal de Puebla 12.8% Julio Huerta, exsecretario de Gobernación de Puebla 8.8% Olivia Salomón, secretaria de Economía 6.7% Rodrigo Abdala, delegado de Programas del Bienestar 5.7% y el 23.5% dice que no tiene ninguna preferencia de ellos Está precisamente en este estudio el senador Alejandro Armenta quien, como ya vimos tiene una ventaja incómoda importante en la preferencia electoral de Morena para ser candidato a gobernador Senador Bienvenido ¿Qué tal Alejandro? Me das una sorpresa que me motiva me entusiasma al cierre de esta responsabilidad que tengo como presidente del Senado y debo decirte que los días que no estoy en el Senado estoy en los tianguis en los mercados ayer estuve en un tianguis muy bonito al pie de el volcán la montaña más grande de México estuve en Tlachichuca que está muy cerca del Citlaltépet o conocido en Veracruz como el Pico de Orizaba o conocido en Puebla como la Estrella Blanca de Puebla entonces esa disputa ya sabes que hay en Telosado estuve ahí caminando y eso he hecho siempre desde desde 1996 vengo caminando en el estado de Puebla municipio por municipio ¿Qué palpa Puebla? ¿Qué quieren los poblanos? ¿Qué piden los poblanos de la zona metropolitana? ¿Qué quieren los poblanos de la sierra? ¿Qué quieren los poblanos? ¿Qué piden? Qué bueno que comentas eso Alejandro porque Puebla es un estado cosmopolita pluricultural plurietnico tiene diferenciación el 11% de los poblanos son población indígena y hay siete comunidades originarias distintas desde mixtecos popolocas náhuatl el náhuatl es el más poblado del estado pero la zona metropolitana es una zona Alex que compone toda una cosmovisión por las migraciones europeas asiáticas africanas del sur del país y entonces el tema central es seguridad la seguridad en un sentido amplio no solamente un tema de la seguridad en materia de tu patrimonio y de tu vida sino la seguridad laboral la seguridad que implica que los poblanos las poblanas tengan la posibilidad de desarrollar sus anhelos sus aspiraciones ese es el tema la seguridad el empleo la salud el cuidado del medio ambiente la zona metropolitana de Puebla Alejandro es la tercera con mayor contaminación atmosférica entonces Puebla tiene un problema grave porque Puebla es el estado con mayor índice de obesidad infantil infantil por eso es que iniciando el periodo presenté este libro que es la pandemia de los edulcorantes porque los niños que tienen problemas de obesidad sin duda si no se atienden van a ser jóvenes que hay que hacer prediabetes ¿qué hay que hacer en Puebla particularmente? el tema de salud no solamente se atiende en los hospitales en las escuelas el tema de salud se atiende desde la activación física desde la alimentación desde el 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 asunto que tiene que ver con cómo tus hijos cómo tus hijos realizan actividades físicas deporte también hay hay problemas de salud que tienen que ver con el estrés tiene que ver con las tecnologías que tiene que ver con cómo vamos a lograr que ese síndrome metabólico se logre detener cuando tú los estás alimentando con ciertos productos que están destruyendo ese síndrome metabólico entonces prevención deporte de cultura arte pareciera que no pero el arte la cultura el deporte forma el carácter de los de los niños entonces qué tenemos que hacer con la niñez poblana que tiene un gran problema de obesidad alimentación activación deportiva activación cultural artística en Puebla hay mucho hay una gran reengambre cultural en Puebla sí esta semana estuvo con nosotros el director del benemérito conservatorio de Puebla que cumplió más de 100 años y en el perímetro del Senado hay una exposición de arte este año llegaron a Puebla a ser recibidos para reconocer más de 3.300 deportistas artistas artesanos hoy en Puebla despedimos a la fuente que cubre los medios en el Senado en el Senado hoy con una muestra gastronómica mole poblano chiles en nogada este chalupas este bueno todo eso esos temas que implican este alto contenido de grasa algunos de ellos pero hay que hacer deporte hay que activarse físicamente nosotros no somos de la fuente del Senado pero también somos reporteros están invitados volvamos a la encuesta claro Morena 2 a 1 sobre la alianza sobre el Frente Amplio por México que le dice eso que no nos confiamos que no nos podemos confiar porque el error de cualquier partido incide en dos aspectos centrales yo tengo 30 años de caminar en Puebla y de hacer vida pública cuando un partido cuando un aspirante se llena de soberbia y se llena de simulación podrás estar 10, 20 puntos arriba pero si tú cometes errores son leyes se llama la ley de los cambios cuantitativos y cualitativos y viceversa es dialéctica es ciencia entonces cambios imperceptibles cuantitativos que tienen que ver con soberbia división simulación te puede llevar a una condición de un triunfo contundente a una derrota impensable ahora Alejandro realmente 10.7% o puntos 10.7 puntos que no es lo mismo sobre el más siguiente aspirante de Morena a la gubernatura igual cero soberbia nuestro respeto a los compañeros a las compañeras son cuadros valiosos necesitamos la unidad necesitamos mandar enviar mensajes de de inclusión de participación de que todos somos importantes eso es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador él envió mensajes desde el año pasado cuando teníamos reuniones con los senadores con los diputados las diputadas y nos dijo a ver se acabó el dedazo se acabó la imposición tiene que haber inclusión cero soberbia nada de que yo gano o tú ganas hombre o mujer y eliminas al contrario tiene que haber inclusión se compite para sumar no se compite para excluir ahora esos números están comenzando ya a provocar pues golpeteos reacciones allá en Puebla sí bueno hace erupción el volcán y dicen que pues tuve que ver cae una granizada y armenta es el responsable que buscan por todos lados endosarme yo les he dicho con mucho respeto que de lo que puedo ser responsable es de mi vida de mis actos y de los actos de mi hija Cristi que tiene 13 años de ahí en fuera bueno de mi perro porque soy perruno y gatuno un perrito que me acompaña desde hace 8 años el Tommy Armenta que es muy famoso en Puebla soy responsable de ello pero de mi hijo que tiene 21 años de mi hija que tiene 19 de mi esposa que la amo y de mis compañeros colaboradores que están conmigo que me ayudan voluntariamente cada quien que se haga responsable de sus actos porque es muy fácil en un proceso de esta naturaleza endosarte responsabilidades de otros y como dice nuestro presidente una calumnia que se repite 10, 20, 100 mil veces cuando no mancha tizna entonces hay que estar muy atentos muy cuidadosos y yo siempre he pensado Alejandro que frente a un proceso de esta naturaleza tú ganas con la verdad te defiendes con la verdad y contraatacas con la verdad con la verdad entonces sobre eso voy a estar muy atento a mi me gustan los deportes de contacto practique desde los 14 años karate do tenis de mesa fútbol basquetbol béisbol con mi papá que tiene 84 años es una bendición y a mi me gusta subirme al tatami le llamo tatami electoral y en el tatami electoral los políticos deberíamos de ser como los atletas saludamos respetamos y con todo terminamos nos bajamos reglas claras y ética para competir esos son los atletas los políticos deben de debemos de hacer política como los atletas que nos demuestran valor que nos demuestran sin duda honor 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 es una es un concepto que en política se desprecia pues senador Armenta estaremos atentos esto está empezando cuando más o menos las fechas que tienen previstas para que se vayan definiendo las cosas bueno nuestro partido está trabajando primero la encuesta nacional el 6 de septiembre conoceremos y necesitamos construir la unidad entre todos yo acabo de suscribir un documento con mis compañeros legisladores porque la unidad de Morena es fundamental primero a nivel nacional unidad esa unidad que significa lealtad al presidente una lealtad racional que implica acompañamiento pero también una unidad interna que implica no despreciar a nadie y sumarlos y luego vienen los nueve estados son nueve estados de la república Puebla es el cuarto padrón electoral primero Ciudad de México segundo Jalisco tercero Veracruz cuarto Puebla entonces debemos de cuidar cuidar los procesos y eso es responsabilidad de todos y de todas pues seguiremos hablando senador gracias gracias Alejandro Alejandro Armenta en esta mañana en esta mañana en esta mañana en esta mañana en esta mañana